La zona debería ofrecer un acceso seguro para quienes se desplazan por carretera 57. Se ha convertido en punto crítico para la delincuencia. Las paradas de transporte cercanas también se han visto afectadas. Se afirma que usuarios del transporte público son abordados por delincuentes mientras esperan. A menudo roban celulares, billeteras, mochilas e incluso bicicletas. En el puente patrónal han robado mucho, ha habido muchos asaltos, vienen motos bajando con mucha velocidad, bajan las personas con bicicletas y todo eso provoca que haya robos porque no los pueden alcanzar. Y las personas, pues sí, todos tenemos que cuidarnos porque vienen aquí al metro y también roban, como no hay puertas, pues es muy fácil de robar aquí afuera. Las personas se asoman y les arreglatan sus teléfonos. Testimonios de quienes frecuentan el puente reportan que asaltantes se aprovechan de las curvas y recovecos de este para emboscar a transeúntes. Las motocicletas y bicicletas son vehículos predilectos de los delincuentes. Estas les permiten moverse con rapidez y escapar fácilmente después de cometer sus fechorías. Los domingos por lo regular roban más porque hay poca policía, hay poca vigilancia. Entonces como los domingos hay escasos policías que no pasan por aquí, por la carretera, entonces eso también provoca que se acerquen más los delincuentes y empiecen a robar celulares, bolsas. Pero de todos modos, pues acá está un árbol, en el árbol se meten, acá en el abajo del puente. O sea, hay muchos rinconcitos aquí donde se pueden poner los vándalos a robar. A pesar de continuos llamados de la autoridad para usar el puente, algunos prefieren arriesgarse y cruzar la carretera directamente. La alta velocidad incrementa el peligro para aquellos que evitan el puente. Que nos apoyen más con vigilancia, que nos apoyen más con las puertas. Eso es lo que a mí me gustaría, que por favor los ayudaran, ¿verdad? Ya que esto es parte del gobierno, pues que nos ayude un poco a copiar para que menos robos, menos asaltos. Con imágenes de Isidro Herrera, Mario Guerrero, Atención Ciudadana.